Muy buenas gente, hoy os traigo un poquito más de Zeta, madre mía, de Soma, recordaros que habíamos cogido un Zeppelin, íbamos hacia Zeta y ya habíamos llegado a Zeta, bueno lo primero que hemos visto ha sido un cadáver ahí, y os leo, Simon y Catherine se dirigen a Zeta donde esperan encontrar el Dunbat, un vehículo fabricado para resistir en entornos de extrema presión. El Dunbat es la única manera que tienen de entrar en el abismo y encontrar el arca perdida, Indiana Jones y el arca perdida, en busca del arca perdida o lo que sea. Bueno pues, lo dicho que tenemos que encontrar el Dunbat, ya veremos, es raro Dunbat porque delante de B siempre va M, vaya chistaco, y vamos a ver que tal. Madre mía, que lento está cargando esto, por el amor de diez. Venga, ánimo muchacho, vamos, vamos. Como te cuesta eh, amiguito, joder. Pulsa un botón para continuar, ah, y por cierto, sí, somos robots, sí, sí, somos robots, no penséis que no, porque sí, me voy a bajar un poquito de audio, vamos allá, a ver Zeta. Ah, ostras, pues no nos encortamos un cadáver, yo pensaba que habíamos visto un cadáver, pero no, era esto, voy a volverla a poner. Estrasky, wake up Dr. Masters, we'll bring in an Acres. What's wrong? What can I say? He's had a rough day. Jesus Christ. He's all butchered by Stratcher's shroud. The wow shirt did a number on him. Brandon, flip the panic switch on the suit. I don't want to burn through the oxygen. You're kidding, right? He's fucking hanging on by a thread. We need to move. Estrasky, get the infirmary ready. We need to move fast. Wait, where are Kumo Rabi and the others? This is all we got. I guess it's still at Delta. No, I can't do this on my own. Grab the other side. Stratcher, ready or not, we're coming in. Alright, see you soon. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. We need red. Oh, we need red. This thing on? Did everyone hear me? Go ahead, Strat. Listen up. All members of staff. The Ark Project has caused a lot of arguments the last few months. I'm not going to pretend I understand what the hell Sarang talked about and how his continuity suddenly made sense to kill yourself. For the fucking love of God, or whatever you think is important, don't kill yourself. This place is miserable enough. Don't force your friends to clean up your blood. Rest in peace. Wallaby. Good? Beautiful, sir. Alright everyone, the show's over. Get back to work. Thank you, Catherine. How? Wait. Am I already here? Hello? Who is that? Mark? No, we haven't met before. Is it just the Ark? I think we're safe. Oh. I was so worried something had gone wrong. What's your name? Robin Bass. FEDA Field Service Technician. Nice to meet you, Robin. How did you get here? I got scanned. Like the others. And then I killed myself. At least I think so. I can't remember that part. How does that work? Did dying get you into the Ark? Wow. You're definitely not from FEDA. Let me guess. Omicron? Wasn't sure Catherine would be able to scan you guys. You're lucky. There was a lot of talk about this at Theta. The idea is, when you're activated in the Ark, there's basically two of you, right? One human, one living skin in the Ark. You don't want your copy to survive you. You yourself want to survive on the Ark. If the human you dies before the skin is initiated, or closely after, you yourself would live on in the Ark. Amazing, right? Did Catherine put you up to this, killing yourself? Catherine Chun? No. I don't think you understand. She just did scans and put them into the Ark. I hope I get to meet her soon, so I can apologize. She always got into trouble with Straumire when someone killed themselves. I think she's okay with it. Where is everyone? I thought there would be like 40 or 50 people here. I don't know. I'll let you know if I see anyone. Robin. I'm not sure how to save us. What? This... This is... Yeah? Pretty amazing, right? I mean, the Ark. Yeah, it's great. Catherine and the guys have really pulled through. They saved us all. See you later. Will do. I'll be going now. Let me know if you find anyone else. You good? I think so. I feel fine. I don't know. I feel fine. Oh, a button. Amiguito. No te mereces estar aquí enganchado. Es mejor así, creo. Oh, no puedo chutarme. Lo siento, amiguito, pero es que... Tenía que hacerlo. Yo soy personal autorizado, ¿o qué? Oh, puerta a tomar por seco. ¿Y ahora qué? ¿Hacia la otra parte? Uh... Oh, yeah. Oh, yeah. Por favor, que no hayan robots asesinos dentro de Zeta. Buah, esto va a ser una fiesta aquí en Zeta. Ya veréis, chavales. Va a ser una fiesta. Hola, vengo a la fiesta. Hola, vengo a la fiesta. Una cámara, perfecto. Hola, qué divertido va a ser. Hola, vengo a la fiesta. Estoy invitado. Hola, vengo a la fiesta. ¿Quiénes, chaval, han bajado de manera importante? Bueno, Katherine, we found data. Vale. Estamos en Zeta. A ver si esto funciona. Estamos en Zeta y han bajado los FPS, pero vamos, que flipas, eh. Vamos, he roto la ventana aquella, pero... No sé por qué voy a ir por aquí. Cables negros, mal rollo. No, no, tengo que ir por ahí. Están todos los interruptores estos apagados. Vaya tela, chaval, ¿cómo está esto? Lleno de mierda de esta, tío. No sé lo que será. Un váter. Bueno, siendo un robot no creo que necesite hacer mis necesidades, eh. Nada, nada, nada. Un Omnitool. Vamos a meterle la Cathering. Vamos a meterle la Cathering. Vamos a meterle la Cathering. Papeles... Papeles... Una pelota, chaval. Más papeles. A ver, Katherine, iluminame. ¿Estamos aquí? ¿Es una opción? ¿Qué es lo que es dentro de la arc? ¿Es como una película o una virtual realidad? No, por supuesto no. Es como la vida real, pero un poco mejor. Temperatura, aire limpio, buen weather. ¿Entonces la gente en la arc de la arc solo camionando diciendo que es el mundo real? No tienes que camionando, es perfectamente imersivo. ¿Y puede simplemente mantenerlo? Sí, conectado a una progencia de los paneles solar, puede superar por miles de años. Es increíble. Solo pensando en la Tierra siendo lo que es, y nosotros para salvar la finalidad de la humanidad. Es... es... Horólico. Al menos se sienta que se sienta. Aquí vamos. El Dumbat. Ah, maldito. Sabía que era muy bueno para ser verdad. ¿Qué pasa? Es... 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 es Vale, 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 ya está, ya no te pregunto más, cariño. Por favor, que no hayan robots asesinos. Ah, luces. Algo es algo, ¿no? Vamos a ver. ¿Tendré acceso ahora? Ah, claro, el Omnitura está allí, es que hilo que ya está. Nada más ustedes, puta. Pasillo. ¿Qué pasillo? Mira, ahí hay alguien. Otra cámara. Esto es un poco grande, ¿no? Madre mía. Gente chillando, tío. Punto de control, qué miedo. No, 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 no. Un lado. Habéis oído la gente que está chillando, ¿no? No, 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 no. Mal rollito, chavales. Mal rollito, eh. Mal puto... mal puto rollo. De momento no voy a ir ahí. No me jodas, chaval. Pero tío, ¿cómo abres la puerta y vienes a por mí, cabrón? ¿Qué ha abierto la puerta y vienes a por mí? A ver si por aquí estoy un poco de más a salvo. ¿Qué pasa con la gente? Este lugar parece desertado. Es muy divertido. No tiene sentido. Theta es claramente la mejor opción para el final. ¡Qué bueno! ¡Qué rico! ¿Me estoy conectando al guapo? ¡Qué guapo! 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 ¡Jol, chavales. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! There we go. ¡Ahhh! ¡Soy un puto robot, chaval! ¡Vaya tela, tío! ¡Soy un puto robot! ¡Uff! ¡Soy un puto robot! ¡Joder! ¡Hasta que no se ha funcionado! se ha fundido hasta que no se ha fundido no hemos parado que tensión chavales, no sabeis lo que es esto master tool safety estos son los planos para hacer un puente master tool safety como se lo explico yo a la amiguita a la amiguita madre mía en cualquier momento me voy a llevar un susto esta estorita ciba bueno la amiguita la amiguita está en la amiguita la amiguita la amiguita ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Me enchufo? ¿Me enchufo o qué? Me enchufo, tío, me la subo. Que bueno. Que rico. ¿Por qué se mueve esa pelota? Madre mía, gente, cortamos a las venas. Libertad, libertad. ¡Olé! Estáis gilipollas. Todos estamos muriendo. De todas formas, de todo completamente. Tengo fe en Sarang y en la continuidad. En la continuidad. Cervillo. Está cerrado, amiguitos. Está cerrado. Chavales. Ahí hay un bicho. De todas formas, no puedo pasar. Creo que... Creo que va a ser el momento de volver allí donde estaba la muchacha esta. O incluso tirar para abajo. No a las luces. Qué bien. Madre mía, voy a morir. Voy a morir. Un amiguito. Un amiguito. Un amiguito. Un amiguito. Un amiguito. Mi escala fue el primero. Tengo que testar el escala antes de comenzar a hacer promesas. Antes del extremo. Vale. Vamos. Vamos a ver. Pobrecilla, ¿no? Que se le suicide a la gente, tío, con una idea estúpida, ¿no? Hay que ser muy inútil. Voy a identificar problemas. Reiniciaré el router, chaval, como en Telefónica. Encendí a la router. Para el ordenador. En la cámara del subnivel, que es abajo, contacto al servicio de mantenimiento. Uff, abajo, tío, hay un bicharraco nano y no apetece nada cruzarme con él, ¿eh? No, 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 no. Nanami, 21.000 segundos. Hostia, del 84. Canadiense. No, 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 no. ¿Cómo? ¿Cómo? Señor, ¿cómo? Comenzé. todo lo que está legal. Foulte por Dr. Peek y Prof. Wei. Ah, eso es una buena noticia. No hay un cambio en medicación. Estás tomando aspirin cada mañana, pero eso es lo que. Paul trabajó una dieta con algunas variaciones que deberías probar. Podemos continuar haciendo la terapia física. También hay un entrenamiento extra de cardio cada día. Ok, está complicado. No te preocupes, realmente no es. Vamos a mantener un cuidado en ti cada semana. Así que podemos ajustar el plan si necesitas. El modelo era sonido. Debería funcionar. No es tu culpa, David. Realmente deseo que las cosas se hicieran diferente. Sí, también me. Yo supongo que te salvaste. Hey, tienes mi cerebro en el file. Tal vez puedes ponerlo a algún uso. Sí, quién sabe. ¿Te estarás bien con eso? Usandolo para mi investigación. Claro. Es como una parte de mi vive en, o algo. Como un organ donado. ¿Sabes lo que es muy malo con la muerte? ¿Qué? La caja. Todo lo que hasta ahora. La dañada del cerebro. Todos, todo. Todo lo que hizo mi vida mucho más real. Empecé a pensar sobre todas las cosas que iba a hacer. Nunca he estado más emocionado de estar vivo. Todo ese esperado. Llamado. No entiendo muy bien qué está pasando. Vale, en esto no hay grabaciones de audio. Creo. Creo que no. Vale. No hay legacies ni más, pero son muy fuertes. Ellos vienen con todo el desarrollo. Entonces, mi cerebro se convirtió en un templo para la inteligencia artificial. Deberías ser orgulloso. Vale. No hay magia o tiempo de viajar. Estaba aquí todo el tiempo. Esperaba que alguien se encarga una foto de mi cerebro en una tienda y al botón de poder. Qué guapo. ¿Y quién...? ¿Y quién me encendió, tío? Vale, tengo que ir abajo a encender aquello. Vale, por aquí es donde he venido. Vale. Esto es lo que todavía no he visto. Bienvenidos a mi lugar. Cuando empecé el proyecto de arte, me levanté en este lab. Oh, sí. ¿Y esto? Vale, tengo que ir... tengo que ir abajo a encender eso, tío. Bueno, tengo que ir abajo. O sea, que pueden haber 50 tíos como yo, porque como soy una plantilla, me pueden meter en el robot que quieran. Y es más, ahora entiendo lo que pasó. O sea, empiezas como el verdadero Simon, ¿vale? Y te despiertas en la sala esa. O sea, que realmente tú tienes la conciencia de Simon y la inteligencia artificial esta escaneada es la que ha revivido. Por eso te sientes desubicado y te piensas que sigues siendo Simon, pero realmente eres una máquina. Ahora el tema está en saber... Ahora el tema está en saber quién ha sido el que nos ha enchufado, el que nos ha activado como plantilla de inteligencia artificial y por qué. ¿Sabes? ¿Hubiese sido Katherine o ha sido alguien más? Y a ver por qué si nos estamos. Nos estamos enchufando al UA ese. A ver, si ya tengo uno, lo que no sé es dónde utilizarlo. Yo creo que los he sacado todos. Estos están bien. ¿El código para qué, cariño? Me acabo de perder, chiqui. No sé de lo que estás hablando. Creo que tengo que bajar a activar el router ese. A reiniciar el router, tío. No apetece. Vamos a ver si lo podemos hacer. 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 Yo creo que está muy cerca, eh, el bicho ese, tío. Voy a dejarlo ir por aquí, vale, me voy a meter, mañana me meteré el próximo día, mañana me refiero al próximo día, me meteré ahí abajo a reiniciar el puto router, subiré y a ver para qué sirven las cosas que hemos recogido. No te preocupes, no te preocupes. Gracias.